Ya ya ya, quien celeste que se torna, One Love Oye, hay un día especial, porque ha contestado Este lugar es catch, muy to catch Y si me gustó su pichurrasco Oh, me encanta como lo baila suelta de toa Revienta toda la chapa suelta de toa Me encanta como lo baila suelta de toa uh 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 oh oh uh 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 plus uh plus uh plus Me encantó mueve la talk Me encantó mueve la talk Club club la colocap A qué hora 9, 9 o'clock Es que contigo ganes la lota Esta nota se me explota, nadie lo notó Colombia, Dirland Zipza Boy, Zipza Boy Ella es la garota que quería joy Zipza Boy, Zipza Boy Ella es la garota que quería joy Oye, hay un día especial Oye, qué contestado Me encanta como lo baila, suelta de todo Revienta toda la chapa, suelta de todo Me encanta como lo baila, suelta de todo Conmigo se comporta, caliente no le importa Es un caballetro, ya ella se monta Se monta en mi boca o en ninguna bota Sabe lo que hace, ella no perdona Ella es misteriosa, es una curiosa Cuando me baila, janguea, me mira de suelta y todo lo nota Se pone golosa, la bestia y ella lo goza Se pone contenta, se pone traviesa Tu boom boom como rebota Suelta de, 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 suelta Mueve la torta Mueve la torta Ok De hecho de esta gasegona Van la Mueve la torta Como Brasil Lady 1A Studio El Maslaca Loco en el B Wow Chorting that Ok, hay punto cia Ok Mueve la torta Mueve la torta Mueve la torta Mueve la torta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.